Ahí llegó el muchacho aquel de nuevo al pueblo Verdad que la novia fue lo primero, la citó y siguió bebiendo pa' esperar la hora Y aquella muchachita fue merida, que de ser novia de él ni bien creída Ansiosa, decidida y con orgullo, quiso todo lo que pudo pero no se vieron Y fue verdad, no pudo salir, yo se lo exigí, le mandé razón, era obligación Intransigente porque había tomado, y le mandé a decir un papel Puedes escoger, porque yo me voy, no nos vemos hoy, y puedes dar todo por terminado Volví al poco tiempo, y entonces cumplí mil palabras, yo no le escribí ni le hablaba Y de ella no hacía ni mención Y ella sin embargo, que quizás era la graviada, le mandaba razón y nada Y el romance al fin se acabó, al fin se acabó Al fin se acabó, al fin se acabó Al fin se acabó ¡Vamos, venga, 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 v Ahí, ahí Aquella paisanita purita Al cabo de unos años de educada La encontré mientras paseaba muy lejos del pueblo Con aire de ciudad y tan cambiada Dudé de su moral, la vi tan rara Y apenas vio que sí se le notaba Que a mi cuento recordaba sus amores viejos Y claro fue mi novia otra vez Porque la busqué y ella ansiosa igual Sin pensar jamás Que había barreras que nos ponían lejos Me da cariño, amor, frenesí Quien pudiera más Sin embargo a mí no me sabe igual Quien es malicia ya no sabe a fuego Porque no es aquella Que la miente ahora está campeada Si era linda y no se pintaba Si era sobria y original Hay borracho vestido Pero una vez no aprecié de aquella Que mi hijita pero ella es buena No me obligues a claudicar ¿Por qué claudicar? ¿Por qué claudicar? ¿Por qué claudicar? ¿Por qué claudicar? ¿Por qué? ¿Por qué claudicar? ¿Por qué claudicar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias!